No, 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 no... Mi amor, tú sabes que esto es para ti Con mucho cariño de verdad ante mi corazón Baby, eres una rosa Hermosa para mí Me atraes aroma Atrayéndome hacia ti Hola baby, ¿cómo te encuentras? Pa' mí lo eres todo, no importa lo que venga Tú eres mi nena, la nena de mis sueños La que siempre sonríe y me hace perfecto Si tú supieras lo que siento por dentro Cuanto yo te quiero, es igual a un universo Mi alma se alegra cuando me texteas Siempre que los leo me da mucho sentimiento Tú, mi amor, tú sí eres la mujer de mis sueños Baby, eres una rosa, hermosa para mí Me atrae tu aroma, atrayéndome hacia ti Eres una rosa, hermosa para mí Me atrae tu aroma, atrayéndome hacia ti Nunca en mi vida podría soltarte Gracias mi amor por siempre estar aquí estable Por entenderme, por escucharme Por estar ahí cuando yo no tenía a nadie Si tú supieras lo que siento por dentro Cuanto yo te quiero, es igual a un universo Mi alma se alegra cuando me texteas Siempre que los leo, siempre que los leo Me atrae tu aroma, atrayéndome hacia ti Eres una rosa, hermosa para mí Me atrae tu aroma, atrayéndome hacia ti Desde el día en que llegaste, cambiaste mi vida Mi mundo de desilusión lo convertiste en un mundo de felicidad Sinceramente, no sé cómo darte las gracias Pero solo sé que yo te quiero un montón, en verdad Gracias por estar conmigo en estos tiempos difíciles Por no dejarme, especialmente por escucharme Dejad, gracias Beyond Galaxy Studio Donde arrementa la música Tiene sentimiento Ok Baby Eres una rosa Hermosa para mí Me atrae tu aroma, atrayéndome hacia ti